En Choloma, el tema de la zona de empleo y desarrollo económico divide opiniones. Unos están a favor y otros en contra. Gustavo Mejía, regidor de la alcaldía, ha presentado una moción donde solicita que se convoque al pueblo a un cabildo abierto a fin de conocer la verdadera realidad de la sede, sobre todo porque en este municipio está en marcha la que se denomina Ciudad Morazán. Viendo la acción, que no hay ninguna iniciativa, yo metí una moción para que la corporación municipal se pronuncie en el sentido de que o se convoque a un plebiscito o un referendo o se convoque a un cabildo abierto para que el pueblo conozca lo que está pasando o definitivamente nosotros decimos no a las sedes a nivel de corporación para que quede de una vez, a nivel de un acta que quede, que realmente nosotros estamos en contra de eso. Esa fue la idea de esta moción. Según Mejía, esto atenta contra la autonomía municipal, mientras en la Cámara de Comercio del municipio la directora de esta institución empresarial dice que esta estrategia ha dado resultado en otros países sin embargo consideran necesario que las reglas estén claras. Yo creo que las reglas claras es importante para todos, hay demasiada suspicacia, lastimosamente también estamos en año electoral y eso genera como una nubulosa ante la iniciativa de desarrollo. Agregan que como Cámara de Comercio están en un proceso de evaluación de los pros y contras ya que en la sede Morazán está operando una empresa que ya genera empleo. También fue inundada también con el tema de Tayota, entonces no nos cabe la menor duda que posiblemente sí puede ser un instrumento pero como autoridad responsable tenemos que ser avales pero también vigilantes de que sea así, verdad, porque lo que requerimos son generación de oportunidades, generación de empleo pero de una forma próspera, de una forma con una seguridad jurídica también. Entre tanto, miembros de la sociedad civil aglutinados en una comisión ciudadana de transparencia tienen distintos puntos de vista. Nosotros decimos, el municipio no tendrá beneficios en ingresos que percibir la municipalidad. Por un ejemplo, ustedes ven, toda esa calle fue pavimentada, solo falta esa calle que supongo, no sé si ellos la construirán, pero la preocupación de nosotros es toda esa deforestación que se dio y ellos agarraron parte del río. Si bien es cierto, muchas dicen que han descombrado, pero en el municipio no hay orden. Siempre en el merendón, que es el donde están las juanjas, están descombrando, hay compañías descombrando y destruyendo, entonces nadie dice nada. Y no se ve mucho desarrollo, pero aquí en la sede sí, ya hay desarrollo, hay empleo, hay trabajo y todo eso. La sede Ciudad Morazán está ubicada en el sector de Bejucales, en Choloma. Su construcción inició el año anterior con una inversión inicial de 100 millones de dólares.